Un procedimiento importante que se llevó a cabo el día sábado próximo al mediodía fue en el puente carretero donde el personal policial ha postado allí en el puesto 1 de la caminera intercepta un vehículo, un camión semi, el cual transportaba líquidos para petroleras, líquidos químicos. Entonces al verificar que llevaba tapado con una lona estos elementos el personal procede a que el mismo destape los elementos que transportaba donde al arribar a la parte posterior no quería levantar la lona y bueno, hasta que ya informa que transportaba carne. Así que allí se verifica esta situación y efectivamente llevaba carne que resultó ser un total de 188 costillares donde cada uno pesaba 18 kilos, equivalente a superar las 3 toneladas de mercadería que transportaba allí en forma irregular. Totalmente una pérdida de la cadena de frío y la verdad que transportado al lado de líquidos químicos que iban a una petrolera es un procedimiento que realizaron bastante importante porque esto por ahí sirve también para concientizar a la población que la compra de estas mercaderías la deben realizar en los lugares habilitados y demás porque ocurren estas situaciones. Es un riesgo inminente para los consumidores este tipo de transporte en forma irregular. Destino no, el señor manifestó primeramente que venía de Buenos Aires que lo había cargado, posterior le informó que era de La Pampa. En definitiva allí tomó intervención SIPA que siempre trabajamos en conjunto con ellos en este tipo de controles y se procedió al decomiso de la mercadería y bueno, después se deja allí en un sector que tiene SIPA un depósito en la calle Primeros Pobladores.